¿Puedo hacerlo? ¿Qué se puede y qué no se puede? Hay de los que creen, tienen problemas con los alimentos. Hay de los que dicen que si uno come cerdo o cualquier cosa que esté prohibida en el antiguo pacto, está pecando. Otros afirman que tomar vino, en poca cantidad, mediana cantidad o mucha cantidad, siempre es pecado. En mis tiempos era un pecado jugar al fútbol. Se decía, esos que andan corriendo tras la cabeza de Satanás. No se jugaba a juegos de mesa en casa. El monopolio estaba prohibido porque fomentaba el materialismo. Teníamos que jugar a un juego que se llamaba humildad y pobreza. Pero como no existía, no jugábamos. La música, sobre si la música secular se puede escuchar, si es un bolero se escucha, si es una ranchera ya es más pecador. Y dentro del género musical cristiano, dentro de la música cristiana, ¿qué género es de Dios? Mi pastor decía, la acordeón y el violín son de Dios. La batería y la guitarra eléctrica del demonio. Y él tocaba la acordeón y el violín, por eso decía que era de Dios. Entonces yo rápido, no voy a tomar mucho tiempo, voy a proveerte algunos principios para tomar decisiones cotidianas de la vida. A mí me resultan, para esas cosas que no están en blanco ni negro en la Biblia, me senté y los escribí, es mi matiz. Y mientras más las apliques vas a ser libre en Cristo. Muy sencillo, pasos prácticos para aquellos que amamos la cruz y amamos el sacrificio de Jesús y queremos hacer las cosas bien. Pablo lo dice todo en un solo versículo que hemos repetido hasta el hartazgo. Le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, versículo 12. Y le dice, y dice él en la primera parte, todas las cosas me son lícitas, pero no todos me convienen. Aquí hay un secreto, no es que todas las cosas, en esas todas las cosas están la fornicación y el adulterio. Dentro de las cosas que no son ilícitas, que no están prohibidas explícitamente por la Biblia, todo es lícito, pero él agrega, sí, pero no todo me conviene. Y el término griego para conviene es, no todo es para mi ventaja, para mi ventaja espiritual. En otras palabras, esta decisión, escuchen esto, reforzará mi vida espiritual, esta decisión fomentará mi santidad, es conveniente para mi solidez, para mi crecimiento. Creo que diré esto, quizás ahora y algún día lo esplaye o me exprese mejor, con más claridad en un mensaje. Hay dos flagelos que yo veo en la iglesia en general, no en esta iglesia solamente, en todas las iglesias que Dios me permitió estar por su providencia. Dos flagelos que atacan nuestra juventud, oigan papis, y oigan los jóvenes, dos flagelos muy fuertes. Una, yo veo una tendencia a lograr las cosas con el menor esfuerzo o con el cero esfuerzo posible. Veo una gran tendencia a eso. Ore por mí que quiero llenar estadio, ore por mí para que la unción me caiga cuando el pastor me ore, ore por mí porque quiero ser rico. Veo una generación que quiere llegar a la cima, pero sin ahorrándose la escalada, quieren tomar atajos para llegar, una generación con poco esfuerzo. Y entonces yo veo que muchos dicen, bueno es que yo estoy esperando que Dios me dé. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo creo que algo que afecta la conveniencia, la ventaja espiritual, es el poco esfuerzo. Eduquemos a nuestros hijos a que trabajen. Yo sé que la necesidad de los países donde venimos hace que digamos, mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Vaya que es noble y lo hable esa determinación. Pero cuidado, que no peguen un gritito y corramos a comprarle el Nintendo del momento, el Gamecube del momento, la Playstation del momento para que no se traume. Cuidado que aunque nos sobre el dinero, no le tengamos que decir. Porque cuando decimos, no tengo, papá no tiene, papá no tiene, el hijo dice, qué papá miserable que tengo. Y un día viene un tío que tiene, y el hijo dice, menos mal que el tío tiene, no mi papá que es miserable. Entonces no hay que decirle, no tengo, hay que decirle, tengo, pero no quiero. Tengo, pero no se me antoja comprártelo ahora. ¿Por qué? Porque estás bien. Porque no necesitas tener 54.530 jueguitos en la habitación para ser feliz. Porque yo era feliz sin jueguitos, sin televisión, con televisión blanco y negro, con un chapulín colorado gris, y yo era feliz. Y tienen que aprender, ¿para qué? Para que no salgan a la vida pensando que el mundo les va a llover, porque después se frustran. Yo los veo, estoy frustrado, pastor, no consigo. Me mandé por fe y me salió mal. Tienen que aprender, nuestros jóvenes, a saber la cultura del esfuerzo, del trabajo. Yo no pasaba un día sin trabajo. ¿Por qué? Porque el viejo no me dejaba. El viejo se ponía loco, decía, acá abajo no voy a tener mi hijo. Y cuando dejé el colegio, me dijo, un día para dormir le doy, un día, y se va a buscar trabajo. Cuatro de la madrugada, no había internet, cuatro de la madrugada comprarme el periódico, haberlos clasificado y hacer la fila. De cualquier cosa me trabaja, pero acá hago no. Pero papá, corto el césped, si querés, te lavo el auto, tu abuela, eso no va a ser el sábado y el domingo. De luna a viernes me trabaja. Habrá tiempo de vacaciones, y si no lo hay, como decía mi abuela, ¿para qué voy a dormir si ya voy a dormir eternamente, hijo? Dormir lo necesario para recuperar fuerzas. Y la segunda cosa que veo, flagelo, que afecta a la juventud, es un evangelio afeminado. Es un evangelio que le ha quitado la hombría a nuestros hombres. No digo acá, porque acá son todos muy machotes. Pero de muchas iglesias donde yo voy, veo a muchos hombres llorones. ¡Ay, estoy llorando, que Dios me ve! Y los veo llorando, y es que estoy quebrado, soy un vaso, un león al lado del camino herido. Yo los veo y digo, Señor, si yo fuera muchacha no me enamoro de este desgraciado ni loco. Porque lo que subyuga a una mujer es la seguridad. No el machazo, no, es la seguridad. Un hombre se puede permitir llorar, un hombre puede tener el hombro de su esposa para compartir sus recepciones. No estoy diciendo que eso esté mal, lo que digo es, el reino de los cielos es arrebatado por valientes, por gente que toma decisiones, por gente que se atreve, que corre la milla. ¡Extra! ¡Eso me conviene! ¡Eso me aventaja! Segunda, segundo filtro de este tamiz, lo dice el apóstol. Todo me es lícito, pero no todo, edifica. Segunda pregunta que me hago, ¿esto me edifica? Aparte de convenir, darme ventaja. Edifica en el original griego se traduce como construir una casa. Esto incrementa mi estabilidad espiritual, me da mayor madurez, me da mayor solidez. Solidez, dice la Biblia en 1 Corintios 14, 26, hágase todo para edificación. Todo, todo para edificación, todo tiene que ser para edificar. Delante de Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Segunda de Corintios 12, 19, todo es para edificar. La vida es así, cada decisión edifica o no nos edifica. Todo lo que hacemos nos hace mejor personas o no nos hace mejor personas, o nos detienen, o nos paralizan. Nuestras decisiones tienen que edificarnos, tenemos que decir, desde que vengo a la iglesia, estoy orando más que antes. Estoy adorando más que antes. Tengo más control de mi vida.